Hoy me llamaste como cinco veces Pero no atendí Sé que a veces hago que te trece Pero soy así Porque sé que aunque algo estuviese Siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Sigo desafiando el detieno Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño Que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esa distancia Sabrás que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estén Y me gustaría que siempre estemos así Y me gustaría que siempre estén Y me gustaría que siempre estén Y ya lo diré Y ya lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Desafiando Desafiando Desafiando